Les voy a presentar a Francisco Maldonado, él nos va a contar un poco sobre lo que viene investigando alrededor de la toma de la plaza de Bayán Píllaro. Si somos amantes de la danza y no hemos ido algún día del 1 al 6 de enero a Píllaro, nos queda poco de vida, así que aprovechemos. El próximo año tenemos que vernos allá en Píllaro para ver cómo se desarrolla esta linda festividad. Les dejo con Francisco. Bueno, primeramente buenas tardes a todos y a todas. Como decía Erwin, mi nombre es Francisco. Lo que voy a hablar ahorita de la diablada de Píllaro es más que algo meramente académico, es fruto de la pasión que tiene cada uno, ¿no? Y dentro de eso, en mi adolescencia siempre me gustó ir a Píllaro. Ya en la carrera en la que compartimos obras con Edwin también, iba como tratando de identificar qué símbolos, qué formas rituales se da en este tipo de danza en particular, que es la diablada de Píllaro. Y ahí iba encontrando algunas cosas y me parece súper interesante el que hay espacios como este, porque nos podemos encontrar y aprender. Como decía el título del teléfono, es un compartir de saberes. Yo venía, la verdad, con bastantes dudas. No conocía, por ejemplo, los elementos de una coreografía, que ya nos lo había, que nos comentó Olga. Que tenía como un poquito, dando de vueltas en la cabeza, ustedes son coreógrafos, ustedes están trabajando con sus grupos de danza. Y yo de eso conozco muy poco. Entonces decía, y ahora, ¿cómo topar el tema de la diablada con personas que son expertas de danza? Entonces, quería hablarles de tres elementos en concreto. Primero quiero hablar de la plaza como un espacio. Luego hablar del ritual, que es la toma de la plaza. Y aterrizar estas dos ideas en el caso concreto de lo que pasa en Píllaro. Entonces, para empezar, cuando nosotros hablamos de la plaza, ¿qué se nos viene a la mente? La plaza es un espacio, es un espacio donde se conjuga lo cotidiano. Por un lado, que es lo que nos decía Alejandro, ¿no es cierto? Yo siempre paso por aquí y no sabía que tenía este bonito espacio aquí adentro. Es donde se conjuga lo cotidiano, pero también donde se conjuga lo festivo. Cuando nosotros imaginamos la fiesta en cada lugar de nuestro país, siempre se desarrolla en la plaza principal, en la plaza del pueblito, en la plaza de la parroquia, en la plaza donde se conjuga lo cotidiano, pero también lo festivo. La plaza también es un lugar sumamente importante, porque desde la plaza se rigen los imaginarios de la religiosidad, por ejemplo. Si nos ponemos a pensar, las plazas centrales siempre tienen la representación de los religiosos. Y muchos de estos lugares religiosos fueron, lógicamente, después de la conquista, fueron puestos como iglesias católicas, ¿no? Donde antes había centros ceremoniales, pero también religiosos de las culturas ancestrales. También en la plaza podemos ver que, a más del poder religioso, encontramos el poder político. Para ponerles un caso fácil de identificar, nosotros que vivimos aquí en Quito, si nos ponemos a imaginar la plaza grande, que se supone que es nuestra plaza central, ¿no es cierto? Encontramos en el flanco norte el Palacio Arzobispal, que serían las más importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos en concreto de una fiesta como la toma de la plaza, estamos hablando de algo muy, muy, muy importante. Porque la plaza es un lugar donde se van a disputar varios conceptos, donde se van a disputar varias significaciones de esos conceptos, de lo que es legal, de lo que es ilegal, de varias cosas. Porque ahí también tenemos, al tener el ente político, también tenemos el ente de ser vigilados, de ser castigados, de administrar justicia. Cuando nosotros vemos la plaza central en los pueblitos, en las parroquias, ahí tenemos la tenencia política, tenemos los gads, todo en la plaza central. Siempre con la iglesia ahí también. Ahora, cuando nosotros hablamos de las fiestas, como por ejemplo nos hablaba hace un rato Holger del Inti Raim, cuando nosotros hablamos de tomarnos la plaza, cuando hablamos de ese ritual de tomar la plaza, imagínense cuál es el contexto que nosotros tenemos en la mente. ¿Qué es lo que realmente representa tomar la plaza? Tomar la plaza representa, por un lado, no es un acto, por así decirlo, bonito, no es un acto como muy festivo, sino es un acto casi, casi violento. ¿Por qué es violento? Porque cuando yo voy a disputar ese espacio, ese espacio no me lo van a dar de gratis. Entonces, la toma de la plaza es un acto violento, es un acto donde se da una catarsis social. ¿Por qué una catarsis social? Porque la gente, el otro, el que es invisibilizado, el que es marginado, ese día se toma el poder. Se toma el poder religioso, se toma el poder político, y por eso transgrede todo lo que nosotros pensábamos que era normal. Es decir, lo que les decía hace un ratito, rompe lo cotidiano, ¿no es cierto? Por eso, en algunas localidades, cuando se festeja el Inti Raimi, se da enfrentamientos, es parte de los enfrentamientos que se dan, ¿no es cierto? Del ganar la plaza, el tomar la plaza. Y estos choques, pues, obviamente son fruto de esta conexión, del desllegar, del adueñarme del espacio público. Del dejar que los gobernantes de ese día no son gobernantes, de ese día yo soy el que mando, de ese día yo soy el que me toma el espacio público y demuestro cómo yo ejerzo mi poder ahí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos eso, es un espacio donde se disputan varias cosas. En el Inti Raimi en concreto, el mismo hecho del bailar, como decían, varios días durante largas jornadas, muestra también que nuestra cultura es muy rica. Cuando hablamos de la toma de las plazas, en concreto en las plazas, en la toma de plazas del Inti Raimi, podemos ver que es la fiesta mayor. Es una fiesta que no pudo ocultarla, que no pudo borrarla. Por un lado la iglesia y luego el Estado. Ninguno de los dos lograron borrar el Inti Raimi. Es así de fuerte nuestra raíz y nuestro apego al Inti Raimi. Se trató, por ejemplo, de llamarle los San Juanes, las fiestas del Corpus Christi. Es decir, siempre el poder va a tratar de jalarnos al lado religioso. Es decir, no están bailando el Inti Raimi, están bailando el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. O están bailando los San Juanes, están bailando en honor a San Juan, están bailando en honor a San Pedro y San Pablo. Se dan cuenta, es como nosotros tratamos de llevarnos una práctica ancestral para darle una connotación religiosa. Ahora, ya un poquito aterrizando este tema en el tema de la diablada pillareña. A mí me llamó mucho la atención, porque a diferencia de otras fiestas, la diablada como tal no tiene el prioste. Es decir, rompe el modo de organización tradicional que hemos tenido en el Ecuador. Al no existir un prioste, no existía un tema de endeudamiento que era una de las causales de empobrecimiento en todo lo que es la Sierra Centro y Norte. Porque todo lo que ahorraba en el año se iba en la fiesta. Entonces, cada vez se iban endeudando y cada vez se iban cambiando de prioste. En Pillarra no hay prioste. Es también diferente esta fiesta, porque es una de las pocas que tenemos en nuestro país que me atrevería a decir que son aún fiestas, fiestas. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido esfuerzos, tanto de los GARs, parroquiales del municipio, de ministerios, de varias instituciones, de adueñarse de esa fiesta, todavía hay barrios y todavía hay comunidades que se resisten a lo mismo. Para ponerles un ejemplo, el año pasado el municipio daba mil dólares a cada barrio para que se organicen y paguen la banda de pueblo. ¿Ya? Porque no hay prioste. Pero el municipio a cambio les decía, yo le digo, ¿qué día sale usted con su partida de diablos? Hay un caso muy bonito de un barrio que se llama Tunguipamba, que ellos dijeron no. O sea, si yo me voy a adueñar del espacio público, si yo me voy a adueñar de la plaza, sería ilógico que le pida permiso, ¿no es cierto? Entonces ellos cogen dinero de cada persona del barrio para pagar la banda y se organizan la partida de diablos y la partida de líneas para salir el día y la hora que ellos quieran y tomarse la plaza. Es decir, ese día yo soy la fiesta, usted no es la fiesta, porque en la diablada pillareña no hay tarimas. En estos últimos años ha habido bastante resistencia de algunos barrios de Píllaro porque se ha tratado de vender la diablada como folclor. Y el problema de vender una fiesta como folclor no es que tenga nada en contra de las danzas como tal, el problema del folclor es que nos dan conceptos vacíos. Ahora todo mundo se popularizó y quiere ir a Píllaro y ver la diablada, pero ver los diablos. Pero lo que se pierde es el concepto que hay detrás de cada uno de ellos. Por ejemplo, desde el poder se decía que era una fiesta en honor a los santos inocentes porque es del 6 de enero. Pero no, la gente de Píldo decía no, esto no tiene nada que ver con la religión. Es tanto así que el cura de ahí de Píllaro protesta y se va en vato durante toda la diablada. Es decir, ya la figura central de la fiesta deja de ser el cura, deja de ser el alcalde, deja de ser el concejal, deja de ser una figura política y religiosa y se transforma en secundaria o en último. También tenemos elementos en la diablada pillareña como los bailantes de línea, que es de hecho lo central de la diablada pillareña. Nosotros hablamos de diablada porque lo más atractivo son los diablos, que son juguetones, que, ojo, no tienen pasos de baile. Por eso también he estado perdido cuando quería hablar de coreógrafos. Los diablos de Píllaro no tienen pasos de baile. Los diablos de Píllaro imitan movimientos, como decía hoy, imitan movimientos de animales, imitan... Uno va entrando en el personaje, vive a través de la máscara. ¿Ya? Entonces un diablo pillareño es juguetón, sabe asustar, va con su hacial, porque antes el tema de la diablada ahora es bonito y salen y toda la gente se acerca, pero en un inicio la diablada era un tema bastante fuerte. La gente veía a la diablada escondidos detrás de las cortinas, porque era un tiempo en el que el indio se revelaba frente a los abusos de la hacendada. ¿Y cómo yo podía infundir el miedo más profundo que tenía el dueño de la hacienda disfrazándome de lo que él más le temía? ¿Y a qué le temen en general las personas que vinieron a colonizar estas tierras? Que venían con una religión católica muy, muy, muy metida, ¿no es cierto? Le temían al diablo. Entonces decían, yo me voy a disfrazar de lo que tú más le temes y me voy a portar como diablo mismo. Entonces por eso los encuentros de la plaza, el disputa de la plaza de distintas partidas eran temas que eran muy graves. O sea, había muertos, se disputaba realmente ese espacio. Pero los danzantes de línea, que es el punto principal donde gira toda la fiesta del 1 al 6 de enero en Píllaro, es precisamente la caricaturización que tienen los dueños de la hacienda. Es decir, yo me burlo de lo que tú eres, me burlo de tu máscara, me burlo de tu color de piel y de cómo tú bailas y cómo tú vives. Es una caricatura del dueño de la hacienda. Tenemos otros elementos como por ejemplo la huaricha, que va dando el rago, ¿no es cierto? La huaricha representa el mestizaje. Ustedes van a verle que es una señora que va siempre con un bebé buscando al taita del guagua, pero tiene rasgos indígenas. Ya, entonces representa todo este mestizaje caricaturizado otra vez. Pero el diablo, muchas personas incluso trataron de relacionarlo con el diablo judeo-cristiano, pero no, este es un diablo más como el supay, es un diablo juguetón, es un diablo que se burla, que engañe, pero que baile. Es un diablo feliz, no es un diablo así nomás. Entonces, el punto de conversar y compartir los saberes del día de hoy con ustedes era precisamente que vean que dentro de cada elemento que nosotros vamos poniendo en nuestras coreografías, tiene atrás un bagaje cultural muy amplio y muy lindo. En el caso de Píllaro es una muestra de insurgencia por donde le vean. Se ha tratado de promocionar incluso de que vengan cada vez más gringos, cada vez más gente de otras partes, pero para volverlo folclore, para volverle un producto y ponerle una vitrine. Pero todavía hay gente que esa danza o esa práctica del uno al seis representa una conexión con lo que son, con lo que vienen. Desde el hecho de elaborar las caretas con los ingredientes que tenemos a la mano, con los moldes en piedra que todavía tienen, el vivir a través de la máscara, como les decía, de todo lo que nos contaba Holger también la importancia de los mitos y las creencias. Cuando yo pasaba en Píllaro la gente me decía aquí ya por el 25 están a prender y a parar las luces solitas, los diablos ya nos empiezan a llamar, decía, ya queremos ponernos del traje de diablos y salir. ¡Gracias!